¡Va y pasas! Lobo nacer, es collar, es collar Hay que plantar, hay que esperar Lobo nacer, es collar, es collar Soy pan de mí, yo voy a encerentar Mira el trabajo que hay detrás Soy pan de mí, yo voy a encerentar Mira el trabajo que hay detrás Hay que guardar, hay que debullar Lobo moer, detenerá Hay que guardar, hay que debullar Hay que debullar Lobo moer, detenerá Se pan de mí, yo voy a encerentar Mira el trabajo que hay detrás Se pan de mí, yo voy a encerentar Mira el trabajo que hay detrás Hay que amasar, hay que amasar Hay que furar, hay que furar Lobo moer, lo bo cocer E a papar, e a papar Hay que amasar, hay que furar Lobo moer, lo bo cocer Y a papar, y a papar Sí, 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 sí Yo hasta ahora se tome muy bien Porque ya creo que se puede tomar Ya algo por la mañana Porque es bien rico Además las cosas que se hacen entre todas Saben mucho mejor Saben mejor Muy bien damit No